Mis queridísimos amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video señores en esta ocasión Sábado de memes número 1 Esperemos que le vaya bien y si no le va bien pues trataré de ser constante y de subir uno cada sábado de aquí hasta... Hasta que se pueda, ok? Vamos a aventarnos, sábado de memes número 1, sábado de memes número 2, así hasta el 100 ojalá Pero bueno, eso ya dependerá de ustedes, ok? Vamos a estar viendo ahorita, por lo menos para este video, un video en concreto del Michi Memero No lo he visto, pero ya vi un video anteriormente de él y está muy interesante Así que vamos a ver que sorpresitas nos traen estos videos Y a ver si de pura casualidad por ahí nos hacen reír, ok? Así que señores, el Michi Memero, vayan a su canal, suscríbanse y pues nada, salúdenlo, díganle ¡Hola! Tus videos son lo máximo y ya, ¿verdad? Eh, yo doblando mi ropa Ah, así la distorsiona ¡Hola! Cuando estás haciendo tu TikTok y llega un salió... Tal cual chat Le dieron 30 años a mi cliente, pero no hay pedo, la vida sigue No mames Si tienes hambre ¿Qué? Le dieron 30 años a mi cliente, pero no hay pedo, la vida sigue A la madre ¿Valió madre? ¿Valió madre chat? Si tienes hambre ¿No es buen consejo? ¿Qué le habrá dicho el de amarillo? ¿Qué dicen ustedes? No, los gatos son bien... No, está bien curioso Pero retumbó la ventana chat Retumbó la ventana Cuando por fin me compro los tenis que quería de niño Pero... ¡A huevo! ¡A huevo! Señorita Disculpe De todo corazón Trae a alguien que se sepa que... ¡No! No No No, amigo No No No, compadre No ¿Pero qué te ha pasado? No Y tiene uno en la cara, güey Ahí No De todo corazón Trae a alguien que se sepa atender A huevo ¡Bien! Con una sola gota de pintura que no sé a qué es la casa ¡No! Tú no tienes flow, no Tú no tienes flow A ver Un, 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 un ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien o me veo feo? Las dos cosas ¿Cómo así? Bien feo Ok La verdad que yo tengo que agarrar avergüenza No, compadre, el fantasma haciendo ejercicio para ponerse bien mamado, chat, bien mamado. A mí me está faltando coraje para comenzar a entrenar, hasta los espíritus ya se animaron. Bien, 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 o sea, digo, si no, si eso no te inspira a hacer ejercicio, no sé qué lo hará, sinceramente. En vez de morderte, da consejos. Con barba, o sea, estoy encantada igual, hola mi amor, como que entre perros hippie, no sé. No, no, amigo, no, amigo, no, amigo, qué tan malo hay que ser, y son profesionales, compadre. ¿Esta es segunda edición, tercera edición o algo así? Pobrecillos. ¡Chinga! ¡Oh, la madre! ¿Eso por qué fue, güey? ¡Madre! ¡Oh, me recortaste re mal, gato! Bueno, entonces me animada, compa. No entiendo nada, guacho, le apunteme, amigo. ¿Qué hace viendo pipa pig? Nah, está re quebrada la Argentina, loco. ¡Carrera de buses! ¡Carrera de buses! Está, está un poquito bajito, chat, avísenme, avísenme que está bajito. Ya se rompió su madre y le rompió la madre a los demás, güey. Ya le dobló todo. ¡Eh, Spooky, muchas gracias por esos bitazotes, bro! Muchas gracias, eh, que se agradece un montón. De verdad, gracias. Tampoco estoy tan involucrada en todo. A mí no es... Claro. Hijo, mi amor, eso me puede dar alergia. Pero como que digo... ¡Madre! ¿Qué pedo? ¿What the fuck? ¡Ah, huevo! Hoy le he preguntado a mi novio que qué le apetecía comer, y me ha dicho que pasta. Así que he decidido hacerle unos papardeles con ragú de pato a la naranja. No, mamá, cayó. He decidido hacerle unos papardeles con ragú de pato a la naranja. ¿Cómo? 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 ¡Ya! No, chat. ¿Por qué? Toca la puerta. No. No. Toca la puerta. ¿Ah? Qué bonitos son los perros, ¿eh? Qué bonitos son los perros. Son los que yo necesito. Así. Leales, nobles, perras. Ahorita vine aquí a rescatar los que están hasta la madre de la llave. Es que digo que me invitan un chingues para descayón. ¡No! Ya se partió su madre. La perra hace un refrío, ¿no? Eh, ni un refrío, mi novio. Voy a barrer la casa. Voy a barrer la casa. Voy a barrer. Le vi y dije, inventa, Román. Invente. Aquel tipo tenía algo especial. Te hipnotizaba con cada acción, con cada toque, con cada pase. Dicen que Riquelme, con una mirada, era... ¿Puedes decir cuál es tu pasta favorita? No manches, atropeado esos... Esos pajaritos, ¿eh? Esos animalitos. Son atropeados, sinceramente. Sensodine. Sensodine. Ah, de comer. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Hala! ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se hicieron? No, no miré, yo no miré. Me sorprendí ver a mi hermana besar a alguien, pero el cuñado se sorprendió más. No, 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 no. Seguro que es tu novio o tu amiga. No, 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 amigo. Yo no quería tomar, pero la cerveza me llamaba. Te hace ojitos, ¿eh? Te hace ojitos. ¿Ey? Sí, sí, sí. Como que a mí me encanta ver... Por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos, tal vez. Porque a ellas, esas personas, se la rifan. O sea, de verdad, se la rifan. Y saben tanto, tal vez así, no en educación, pero usted le puede dar cien mil y un tips que le van a servir. Hijos de su madre. ¿Dónde está el muchacho? Ah, disculpa, señor. ¿Tiene hielo? No. Vienes a ver intensamente cuando de repente te encuentras... ¿Qué es eso? ¡No! 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 La fábrica de chocolate de Willy Wonka enfrente de mi casa. Este güey... A cinco mil el vaso, el chocolate. A cinco mil el vaso. Este güey... Baje de ahí. Saca la mano de ahí. Saca la mano de ahí. ¡Muso! ¡Déjame, la persona no alcanza! Agarrado con las manos en la masa, chat. ¿Qué te rompió? ¡Espérate! Y rompió la planta, ¿eh? Yo sí le daría unas nalgadas, ¿eh? Ese Michi se lo merece. Unas nalgaditas, por favor. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Ok. No me la esperaba, güey. Cerebral. No, de plano, no. Esa sí no me la esperaba, chat. ¿El 100%? Ah, agarró dos, ¿eh? Agarró dos. Mi mamá la menos exagerada porque me corté el pelo. No me la esperaba. Pues ahí está, carnal. Ahí como lo ves. Estoy como una raya aquí. Mira. El mejor té del mundo Un yellow label A partir de hoy Se me van los golpes Para allá Pero es que hoy día no quiero vivir Vamos a ver si encontramos algo Uy pero mira que tenemos aquí Frijoles con veneno Perfecto Gracias mamón Este pelo que Ay me veo más frentón Le vi y dije Inventa Román Inventa Aquel tipo tenía algo especial No 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 Con cada toque Con cada pase Dicen que Riquelme con una mirada Era capaz de desentrañar los secretos Más profundos del fútbol Román llegó a España ¿Qué quieres? Café ¿Qué? Café ¿Qué? Café ¿Qué? Acompañan el día de hoy El abuso infantil Es un derecho Que deben de tener todos los niños Este El Espérate ¿Qué? Muchas gracias ¿Qué? No espero ¿Qué? ¿Qué dijo este? No No chat Funable Funable No podemos reírnos de esas cosas No podemos Imposible No No se puede No se puede No Ay no No Lo tiene en la mira chat Ese gato ya encontró al ratoncito No Vete de ahí Remi Si se llama Remi ¿verdad? ¡Corre! Dios mío Bo Oye Quiero Padre Ángeles Señor ¿Cómo estás En bailar? Vale Madre Dios mío Estoy aquí Oh Dios mío Señor Perdón A mi Quisado Aquí ya tenemos todo preparado Chiles Es previamente hervido Y escurrido Tenemos la carne El jitomate Finamente picado La cebolla Y el cilantro Ahora le vamos a agregar Un poquito de aceite Yo acostumbro a no usar mucha grasa Entonces Si se dan cuenta Es muy poquito aceite Lo que yo le voy a agregar Vamos a incorporar La carne Primero No, no, no Ya de plano Ya de plano Ya de plano Es literal Toda tu vida Jamás haber visto Cómo se hace esto La neta No ¿Cuánto cuesta ese animalito? El husky Esa bestia Así como está Como para usted Ya la dejo 50 millones de pesos Hola 50 millones de pesos Venga mariachi Usted sabe Yo cuántos hipopótamos Qué bárbaro Qué rico Finche perrillo Alguien dígale Que no es verdad Güey Hola Ok El diablo Pero yo nunca había visto Unos denes así Que son duros Se llaman guzi El diablo Lo quiero Qué maldito Tú lo quieres No es que lo quiero Para que están como raros Pero que es lo Y eso como ¿Cuál es la diferencia De urgencia A emergencia? Urgencia es Cuando te urge Ir como a A cagar ¿Verdad? Y emergencia Y emergencia Es cuando ya te cagas Ok Como cuando te pasó Allá en la camioneta Ay el abuelito Se le fue Ah el gatito Panadero Donde están Donde están todos Los ingredientes Adentro de la masa Comienza el proceso De amasar Está amasando La cobijita La fuerza de las manos Es empujar Mira nada más Tremendo Setup Se carga Ese sí es ingenio Y creatividad chave Para que vean Cualquier cosa Puede ser un buen setup Yo a los 12 años Pidiéndole a Decito Que desaparezca Todos los problemas Y lo que estresa Mi mamá Ok Pero que pedo si tu tienes el cuarto trae a los 3 hermanos si tu tienes el cuarto mira jaz jazmín los hijitas rojo no me van a matar jajajaj jajajaja Me van a matar, causa. Me van a matar. Pipi. Pipi. Ahí viene mi chalán. Pásame el cubetazo. No tiembles. Pásame el juez. No tiembles. Ay, no tiembles. ¡Qué risa! Me voy a reír como nunca. Ok, bueno, bueno, bueno. No estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo tan mal. Pequeño plus que esto todavía no termina. Vamos a ver un videíto más. En esta ocasión es Unusial Memes, ¿ok? Se llama Unusial Video si no estoy mal en el canal para que vayan y lo chequen. Ups. Ups. ¡No! Eso es fake. Eso es fake. No, no, no creo, no creo. No creo, no creo que quien te venda eso le ponga esta cosa. A menos que eso no se deba de quitar. ¿Qué es? Uf. No hace, a lo mejor. ¿Quién sabe? ¡Oh! No, no creo que se va a caer ahí. ¡Yo lo sé! Ok. Bro, ¿qué? ¡Oh! ¡No! ¡No, amigo! Ahí quedó. Ahí quedó ese cuate. ¡Uuuh! 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 De nada más pensar lo duele, chat. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya de por sí... ¡Uuuh! Ya de por sí es tirarse así. Es doloroso. No, el gato, pinche gato. Y después le pasamos. No, compadre. ¡Ok! Creo que va a haber muchos golpes en este video. Se murió. Se murió, chat. El gato. Casual. Este video está siendo más doloroso de lo que pensaba, chat. ¿Lo va a hacer? ¡Oh! ¡Ay! ¡No, gatito! ¿Qué así se muere? Es un millón de lumens. Es un millón de lumens. Estoy pregnant. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Cómo la libro, chat! ¡Búbito! ¡Ah, ching! ¡Foxxvakt! ¡No me rocken con esa txj! ¡Nos de verdad no es verdad! No. No. No solo que los gatos me están mirando mal. Aquí. Ouch. Curva. Sorobi. Esos zapatos están chidos Hechada, hay que comprarlos ¡No, compadre! ¡Hijo de su madre! Se pasó de lanza Oye, compadre, sal de ahí Amiguito Oh, compadre, what the fuck Ah, el perro se asustó Cómo caben en todos lados los gatos Ok No Me falta contexto de algunos videos, eh No Pero cómo la dejaste ir ¿Estás aquí para reportar un crimen? Necesitas ir ¿Estás aquí para reportar un crimen? Necesitas ir No 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 tiro. Pero hasta ahí, ¿verdad? Este güey sí se atrevió. Güey, güey, güey. Güey, esto duele solo de ver. Chat. Eso estuvo cerca, dice ahí. Adiós, güey, güey. ¿Qué está intentando? ¿Qué pedo? O sea, él lo intentó poner como ventilador. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 trouvéé. ¿Qué más se centás guía concos cincoложas? Cómo se haudë el hecho tenersen. Cómo se tiene ser algo. Ch engineering de ti. Aprende todo lo que tú puedas, dice el gatito. Nada, es muy tarde. Buenas noches. Muy bien, señores. Creo que ha sido una muy buena dosis de memes, de sábado de memes número uno. Espero que te haya gustado, te la hayas pasado muy bien, te hayas divertido. Si te salió una sonrisita por ahí, una risita, una carcajada, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y si quieres que sigamos viendo más de estos videos, pues simplemente suscríbete, ¿verdad? Y por aquí estaremos cada sábado sin falta. Espero que así sea. Pero bueno, nos vemos. Adicito. Bye, bye. ¡Gracias!